Dejé todas las cosas ahí adentro y me voy para allá Me mandé por acá, no tengo ni idea, veo que hay como una pequeña huella Hacia esos caballos que están allá Me mandé por acá Me mandé por acá Me mandé por acá Me mandé por acá Me viene a los castillos Tiene una lagunita artificial, mirá que lindo Ahí armé, ahí está la carpita, la moto Y me vine a este camping que estoy solo Mirá los loquitos ahí Venga, vamos Ahí se subió un cantador de pato y no me di cuenta Me viene a hacer el cañón del atuel Mirá lo que es el cañón del atuel Bueno, estamos en el cañón del atuel Ojalá se oiga, por favor Ahí estoy filmando con la Sony, la puse allá abajo, espero que aguante No, el cañón del atuel, es una locura Dale va acá, vamos a salir de acá Se enterró Ahí va, vamos Vamos a cerrar el visor Para que se oiga Aunque haga 33 grados 32, no sé cuántas Ahí dice 30 Mirá lo lindo que está Tiene ahí un poquito de calamita Pero, nada, es este tramo Vamos bestia, vamos Este viaje sí que comiste tierra linda, eh Mamá, qué de polvo, tierra, piedra Qué linda que sos Vamos a bajar ahí Derrampar un poquito de atrás Y se acomoda, ahí entra La vaca Con todo Con las dos valijas Con todo Vamos, vamos, vamos Ahí va Sí, voy viendo también Pero Está lindo el camino Vamos un poquito Acá hay que aflojar que no se ve Ay, si viene uno como yo Haciendo boludeces Ahí está No hay nadie, vamos Mirá Mirá lo que es todo esto Mirá qué belleza Qué país divino Que tenemos, por favor Vamos, genio Ese sí que tiene huevo La Acá hay otra represa chiquitita Yo no entiendo Como funciona, en serio No entiendo, no entiendo ¿Cómo hiciste? Dijiste agua, aguantá, aguantá Quedate acá un cachito Que pongo esta pared Un aplauso para la gente Que sabe hacer eso Que obviamente estudió La, la, la Nadie sabe De eso Eso de YouTube No lo sacás ¿Cómo hacer una represa? Vamos a ver Un poquito de gas Que no haya arena Que no haya arena Que no haya arena Que no haya arena Arriba Sí, perdón Ya sé Muy rápido Esta vez Que no está flojo Ya Vamos Gas, gas, gas Ahí están los turistas Norma Fíjate Mira qué lindo Esto va a ser Esto es el cañón del actual Mira Norma Ponete acá Que te saco una foto Muy bien Saliste hermosa Norma Mira ese loco Con la moto Roberto Te dije Son todos locos Los que tienen patas Son todos locos Roberto Todo bien Esto va a ser Viste que No sé si a todos les pasa Que de repente Te empezás a perseguir Cuando se cambia un poquito El ripio La grava O como se llame O empezás a descender La transferencia de peso Que pasa de la rueda De atrás Adelante Porque obviamente No vengo acelerando Ahora Vengo frenando Con el motor Sentís como que La moto es otra Como que está diferente Como que tiene Las ruedas pinchadas Que Disastre Ya son las 3 ¿Cómo anda señor? Por ahí solo ¿Qué le pasó? Ahí va Miró Que locura Qué buena está Se puede ver Que están todas Las compañías Que ofrecen Rafting Y Nada Bueno Todas las cosas Para Para hacer Con un río Que tiene una corriente Que corre acá A la derecha nuestra Al lado De todas Esas Carpitas Y Casas Y cabañas Todo Alquiler Está bueno Ya llego De nuevo A lo de mi amigo Claudito Y su señora Bani Que tan gentilmente Me han aguantado Los otros días Ahora deben estar durmiendo Que son las Las 4 Les voy a cortar La siesta Uh Acá Me pasé No Ah Mirá lo que frena Como se nota Que le puse pastillas nuevas Uh Estoy con el control de tracción prendido Mirá Fijate lo que hace Con el control de tracción ¿Viste? Corta la inyección Pla, 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 pla No le gusta Voy a bajarme Voy a bajarme Y voy a abrir la puerta Porque Ah no Está con el candado Todo en orden La cámara es así Ahí Eso es una genia Hola Melee Hola Melee Hola Melee Ella es Vanina ¿Ves? Ahí está ¿Qué es así Nachín? Soy un... Volví Volviste Nachín Ya los extrañaba Mirá Dicen que los porteños No sabemos hacer Fuego con Con leña Arrancó ¿O no? Vamos a ver como sale Mirá que día que tocó Esto es realmente algo Que no vi nunca ¿Qué inventos a Rafaelina? Inventos de San Rafael Mirá Le voy a presentar La esposa de mi amigo Vanina Ella tiene una particularidad Le tiene fobia a los chicles En mi vida Escuché que alguien Le tenga fobia a los chicles Vaní Que asco Estoy comiendo No No Claro que estoy comiendo No ¿En dónde estamos? En San Rafael ¿Y qué pasa con el agua? Ahí llega Mirá Mirá ¿Ves? Vamos a buscar el agua Para regar toda la casa ¿Ves? Y después regás Así regás ¿Ves? Cada seis días Tiene que hacer esto ¿Ves? Viene el agua Y con el palo Y la lata Regás toda la hectárea Una locura Tiene que hacer esto ¿Ves? 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 ¿Ves?